Bueno Eugenio, el equipo de Cruz Azul que fue mejor en el primer tiempo, nada que ver en la parte complementaria. Aquí una jugada que se pedía penal sobre Rodríguez, el árbitro que no lo marca. Me parece un tanto apretado, pero creo que estuvo en lo correcto el árbitro. Sin embargo aquí venía Cruz Azul que seguía presionando, Marañado que sirve para el Chuletita Orozco y así al 1 por 0. Fútbol colectivo en la amplitud de este concepto, precisamente Perea, este muchacho Marañado que no le ha dado muchas alegrías al Cruz Azul y Orozco que es un goleador importante en este tipo de eventos. El Chaco intentaba, de hecho le pegó prácticamente de todos los ángulos, pero careció de la puntería de la suerte. Y bueno hay que decirlo también, este equipo de libertad, su equipo canchero, es un equipo que venía más descansado que el Cruz Azul. Por eso el señor Mesa hace rotación en su alineación y al final, pues lo veníamos diciendo, los goles que no metas te los van a meter y en un error del arquero. Y de la defensa también hay que decirlo, porque a mí me parece que el arquero tenía que salir, pero de mejor manera. Pablo Velázquez fue el hombre que conseguía el empate a 1 para libertad. El Chaco Jiménez que se empecinó en anotar su gol, tiraba de todas partes, pero no podía ser claro a los 78. Una jugada que es clave en el partido, ven el pase del Chuletita y cómo la fallaba el Tito Villa, increíble. Aquí se le va la victoria al cuadro de Cruz Azul, todavía a los 82 vendría este servicio de Rodríguez. Gran remate del Chuletita y el guardameta que detenía y de esta manera el 1 por 1 final. Todavía el Chaco con esta posibilidad, este era penal, la mano de Aquino, el árbitro no la quiso marcar.